XCQ Televisión, el canal de la familia mexicana, le da la bienvenida a un día más de transmisiones de su programación, esperando sea de su completo agrado. Canal 9, el canal de la familia mexicana. A continuación, función de moda, por el 9, XCQ Televisión. Canal 9, el canal de la familia mexicana. No todo lo que brille es oro, y en esa cinta que función de moda le ofrece esa tarde, la divina Garza, lo podrá usted comprobar. Un matrimonio fija ante su hija, interpretada por Elvira Quintana, que son una pudiente familia, y presumen con la fortuna de César Escudero. Manuel Capetillo. Pero la mentira no puede mantenerse por mucho tiempo, y en esta cinta, dirigida por Humberto Gómez Landero, en 1962, las cosas se suceden de una manera muy curiosa. Muy buenas tardes, por su Canal 9. El queso fundido tipo americano de los volcanes, el pueblo del sabor, le da pilón. Los productos con pilón, le dan más por su dinero. Doctor Ramoglia, ¿cuál es el peor daño que causan las drogas? Desde el punto de vista médico, las drogas pueden causar daños físicos, daños conductuales o de comportamiento, y daños mentales. Es probablemente el daño cerebral irreversible por lesión neuronal, el que nos preocupa más, y el que lleva a más jóvenes a los hospitales psiquiátricos en nuestro país. Muchos jóvenes que utilizan las drogas, ignorando los efectos y las consecuencias, terminan con el cerebro afectado. Las drogas destruyen, y tú mereces vivir. Suicídate mi amor, con Germán Valdés Titán y la bella Pérez Velázquez. Cómicos Líos Amorosos, este miércoles a las 9 de la noche, por el 9, XEQ Televisión. Esta es hoy, la Pinacoteca Virreinal, en el templo del antiguo convento de San Diego de Religiosos Descalzos. Comenzaba a construir en los albores del siglo XVII, junto a la Alameda Central. Así era la cocina del convento, según esta litografía, 200 años después. El gran convento, presentaba este majestuoso aspecto, cuando en 1847, la ciudad se aprestaba a defenderse, ante el ataque de las fuerzas estadounidenses. Solo 6 años después, la majestuosidad comenzaba a desvanecerse. Hoy, sus torres y cúpulas, apenas asoman entre un horizonte de anárquicas construcciones y edificios modernos. Afortunadamente, hoy se conserva una parte de lo que fue. De haberse conservado el antiguo convento de San Diego, hoy Pinacoteca Virreinal, sería orgullo de nuestra herencia cultural. En el canal de la familia mexicana, Función de Moda, de proyectos de jueves, mientras el cuerpo aguante. Mientras el cuerpo aguante, con las actuaciones estelares de María Victoria y Pompín Iglesias, disfruten de esta formidable cinta, este jueves en Función de Moda, a las 2 de la tarde, por el 9, XCQ Televisión. En el canal de la familia mexicana, los mejores ciclos de películas nacionales, la época de oro del cine y sus máximos representantes, actrices, actores y directores, las cintas que ya forman parte de la historia fílmica de nuestro país. Los principales géneros cinematográficos en importantes ciclos que nos invitan a recordar, reír y llorar con las más destacadas estrellas del cine mexicano. Acompáñenos de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por XCQ Televisión, Canal 9. Junte sus pilones y decore su casa. Jueves, pósteres de artistas, autos y deportes, ideas que decoran, le dan pilón. El pilón es una promoción permanente. Lleva varias horas de haber fallecido. Al parecer, una herida en el cuello fue letal. Casi seguro se trata de una riña entre drogadictos. Se nota muy bien por el olor. Es una lástima, pobre muchacha. No debería de haber terminado así. Jóvenes que han dejado sus hogares para buscar en las drogas la solución a sus presiones y conflictos están hoy en el panteón. Las drogas destruyen. Y tú mereces vivir. En el canal de la familia mexicana, el programa más divertido de la televisión, Club Familiar. Un espacio de concursos, regalos y sorpresas, conducido por el actor Julio Alemán y Belén Balmori, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por el 9, XC Cruz Televisión, el canal de la familia mexicana. El canal de la familia mexicana, el ciclo Las Rancheras, le ofrece este jueves la cinta La Mancornadora. El canal de la familia mexicana. 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 La Mancornadora La Mancornadora Este es hoy el extremo oriente de la calle de Moneda con los restos del antiguo convento de Santa Inés a la izquierda. La antigua nomenclatura de la calle variaba hacia el oriente con nombres como Santa Inés, El Amor de Dios, La Santísima y La Cadena. Este era el aspecto que esas calles presentaban en 1856. Para 1881, la sobriedad de sus edificios armonizaba con la tranquilidad de la calle. Hoy poco ha cambiado en las construcciones, pero la tranquilidad ha desaparecido. La calle de Moneda es orgullo de nuestra herencia cultural. La mujer del otro, Emilia Aguiú y Armando Calvo, son los estelares de esta cinta que le proyectaremos este jueves a las 9 de la noche en las Inolvidables por el 9. XEQ Televisión. Cuando vi los anuncios del pilón, recordé la costumbre mexicana de dar y recibir pilón. Un regalo extra por lo comprar. Y pensé, qué bueno que volvió el pilón. Claro, en forma moderna. Me dijé, ya es fácil gozar los beneficios de esta tradición que regresó. Por supuesto que hay que comprar productos con pilón. Juntar los pilones, pegarlos en sus planillas, llevarlos a los centros de canje autorizados y salir de ahí con un artículo muy útil para toda la familia. Estoy convencida. El pilón es un ahorro familiar. No me gustaba ser pobre. Empecé con alcohol y luego le entregué a todas las drogas. Solo así me sentía importante. Pero me desconectaba. Y un día que amanezco lleno de sangre, que me agarra la ley, dicen que maté a un amigo. Yo no quería hacerlo. Un gran número de jóvenes que pretenden usar la droga como solución a su inconformidad terminan en la cárcel con su vida arruinada. Las drogas destruyen. Y tú mereces vivir. ¡Gracias! Asesino enmascarado con Miguel Aceves Mejía y Anader Talete. No se la pierda. Este viernes a las 2 de la tarde en función de moda por el 9. XCQ Televisión. La iglesia y convento de Jesús de la Penitencia, conocido como Balvanera, se erige como otro de los templos de la ciudad de los palacios desde mediados del siglo XVII. Su claustro lucía así, según esta fotografía de 1861. Este era el fuerte y sólido traspatio del convento. Esta reconstrucción hipotética, tomada de los planos del archivo de notarías, nos permite apreciar la magnificencia de su conjunto. El convento de Balvanera fue demolido en los años 30 de nuestro siglo. Hoy sólo su iglesia perdura, aunque sin sus dorados altares. De haberse conservado los conventos de la ciudad de los palacios, serían orgullo de nuestra herencia cultural. En el canal de la familia mexicana, una tormentosa odisea de amor, Abigail. Una joven caprichosa acostumbrada a hacer su voluntad. Telenovella estelarizada por Caterine Glove y Fernando Carrillo. Abigail. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Eric 9. En el canal de la familia mexicana, proyectamos en su ciclo cine de acción y suspenso, la cinta Cuncu Mortal. Gracias. 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 Se trata de una muchacha, al parecer drogadicta, fue apuñalada por uno de sus compañeros con los que se juntaba, según versiones de los vecinos, hace días que vivía aquí. Esto suele suceder entre los drogadictos, ya que ya estando con los efectos de la droga, ya no saben lo que hacen y se atacan entre sí. Jóvenes que han dejado sus hogares para buscar en las drogas la solución a sus presiones y conflictos, están hoy en el panteón. Las drogas destruyen. Y tú me dices. En el canal de la familia mexicana, el programa Y Usted Qué Opina, con Nilo Canún, que en esta ocasión analiza el tema Reglamento No Fumar. Y Usted Qué Opina, en vivo y con teléfono abierto en el estudio, con los temas que a todos interesan, este miércoles a las 11 de la noche por el 9, XCQ Televisión. El canal de la familia mexicana, en su ciclo, el cine de Parabé, le proyecta Primero Soy Mexicano. Gracias. ¡Suscríbete! 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 El Colegio de Niñas es orgullo de nuestra herencia cultural Recuerde, en XCQ Televisión Canal 9 No se pierda hoy a las 11 de la noche el programa Y usted qué opina con Nilo Canún Los temas que a usted le interesan A continuación, Club Familiar Por el 9, XCQ Televisión Señora, para ese regalito que quiere dar Junte sus pilones Al pino le da pilón Calidad que no se discute En el canal de la familia mexicana Clásicos del cine mexicano Películas que nos hacen recordar viejos tiempos Estelarizadas por grandes figuras nacionales Póngase cómodo este y todos los miércoles A las 5 de la tarde Y disfrute de clásicos del cine mexicano Por el 9, XCQ Televisión Ah, ya veo que tú también usas trueno Claro, yo amo la libertad Y veo que tú también Desde siempre Canal 9 El canal de la familia mexicana Al pino le da pilón ¡Gracias!